¡Anchi Belén! ¡Mailén! ¡Anchi Belén! ¿Qué pasa con Mailén? ¡No, Antu! ¡Antu, no! ¡Anchi Belén! Panguilemo, la niña tiene los ojos con fiebre. ¿Qué significa eso? ¡Algún espíritu está dentro de Mailén! ¡Tú! Cuídate de la marca en el ojo, Winka. El ojo marcado. ¿Lo viste? Era el del ojo marcado. ¿Te acuerdas? Te vi por la ciudad. La vida no interrumpe tu mundo interior. Tocas fuerte el tambor. Para que nadie escuche la vida del sol. Te miran mal y dicen un loco más. Porque escapa, no has hecho nada mal. Joaquín, otra vez una rama te da en la cara. Si quieres, yo puedo ir adelante sujetando las ramas para que no te... ¡Oh, no! ¿Qué? ¿El camino? Antu, hemos pasado muchas veces por este árbol. Con razón me he golpeado cinco veces con la misma rama. Estamos perdidos. Caminando en círculos. Vi una laguna un poquito más atrás. ¿Nos quedaremos un ratito ahí? Un guerrero debe saber recargar energía. Antu, déjame tratar a mí de encontrar el camino. El bosque es cerrado. Oscuro. Está bien. Caminemos hacia la laguna. ¡Yo los guío! ¡Ja! ¡A la primera! ¿Tú crees que... ¿Panguilemo confía en nosotros? Están solos en esto. Eso me dijo. No lo sé. Tenemos que llevar a Miri al mar. Eso es cierto, Bernardo. ¿Promesas? Son promesas. ¡Ja! ¿Ah? ¡Ja, pajaritos! ¡Nos vamos! ¡Por aquí! Tenemos el control del barco. Pero no están por ningún lado. ¡Ninguno de esos vejetes! Y supongo... que tampoco hallaron la espada. Sin el resto del mapa, están tan perdidos como yo. ¿Cree que... que saben del tesoro? No lo sé. Pero tenemos que llegar primero. ¡No! ¿Qué hace? ¿Quién es usted? Créame, señor consul. Es mejor que suba. ¡Señor! ¡Bienvenido a mi barco! Consul, permítame presentarle a mi hijo. El capitán, Bernardo de Oliveira. ¡Padre! ¡Hijo! Capitán, vamos rumbo al sur. Tenemos unos piratas que cazar. Ese es mi trabajo. ¿Qué tal si descansan un rato? Estamos agotados, hijo. Y ya no somos los mismos. Hay pocos lugares por aquí donde esconderse. Veamos con quién nos encontramos. ¡Señores! ¡Nos movemos al sur! ¡A sus posiciones! Nunca los alcanzaremos en esta vieja nave. Confíe, mi señor. Yo me voy a descansar un rato. Vamos, caballeros. Tan solo somos unos jóvenes en busca de algo apasionante. Estamos cerca del mar. Allí está el mar, Antu. Gira tu cabeza. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me expande el soplo en la canción. Dulce marcha. Por fin llegamos. Pero, ¿qué hacemos ahora? Hay mucho movimiento en el puerto. ¿Qué hacen tantos barcos juntos? Bueno, la gente se embarca en estos puertos. Otros cargan provisiones. Es un puerto. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Bernardo, ahí están mis padres. Señores, ¿puedo servirles en algo? Me dijeron que usted puede ayudarnos. Dígame, señor. Busco un par de niños. ¿Podría usted ayudarme a encontrarlos? Ah. Así que, ¿está buscando un par de niños? Mis sobrinos, Joaquín y Bernardo. ¿Lo oyeron con otro niño? Con niños mapuches y un esclavo. Veo que los rumores corren rápido. Sabe, mi señor. Creo que debemos hablar en privado. ¿Qué hace? ¡Salle las manos de encima! ¡Suélteme! ¿Qué hago? Pues ayudándolo a encontrar a sus sobrinos. ¡Ustedes dos! ¡Ayúdenme a llevarlos dentro! ¡Ahúdenme a llevarlos dentro! ¿Ya llegaron? No, pero llegarán esta noche Es un día a caballo desde Talca, ¿no? Pueden hacerlo en menos Y creo que el Capitán Pierre tiene prisa Conozco a ese hombre Es el que nos atacó en el bosque Es uno de los hombres del Capitán Alcázar ¿En cuál barco estarán mis padres? Lo sabremos pronto, Amiri Esta noche te irás con ellos Gracias, amigo Ayúdame Quiero ver qué es lo que hay allí dentro No puede ser Esto se está poniendo feo Cuidado, Joaquín Ahora está un poco más feo Los tenemos Oh no, los jíbaros Te dije que eran jíbaros Pero locos sí Rincas, locos Tendré mi venganza, niño Y tú no tendrás tanta suerte Espadas de madera, por favor No importa cuántos amigos te ayuden Esta vez La victoria es mía Conmigo, Master Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, Bernardo? ¿Qué haces? Atacando a los soldados de la corona Pero, pero Es un traidor No importa cuántos amigos te ayuden Esta vez La victoria es mía Conmigo, Master Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué haces, Bernardo? ¿Qué haces? Atacando a los soldados de la corona Pero, pero Es un traidor Bernardo Tienes mucho que explicar ¿Por qué no le pregunta A su fiel soldado? ¿Qué haces? Estos niños deben ser castigados Les he sorprendido robando en el muelle Con un niño fugitivo, señor Este tipo es un traidor Diles ¿Te comió la lengua el gato? Y estos dos son unos malditos ladrones Nos robaron nuestras cosas Señores Todos saben que estos dos hombres Se encargan de cobrar un impuesto especial A nombre del virrey del Perú ¿Así? Claro Claro Así es Por favor, chicos Desistan de esta locura Están avergonzando a sus familias Revisen el barco Tienen prisionero a mi tío Juan Albano Imprudentes Su tío está en Talca Preocupado por ustedes ¡Mentidosos! Usted, Joaquín Debería estar camino a Europa ¿No es así? De aquí no me mueve nadie Bernardo Sabes bien lo que tu padre te hará si se entera de esto No conozco a mi padre Ya basta No estamos para niñerías Agradeceré que reanudemos nuestro trabajo cuanto antes Agradecería también Si retiran a estos niños de mi vista ¡Alcázar! Llévese a estos niños de aquí Pero señor ¡Alcázar! Sí, señor Vamos, esclavo Y tú también, guerrero de Pacotilla Suelta a ese niño Oblígame Veré que Bernardo y Joaquín regresen a su casa Con su debido permiso, mi comandante ¡Andando! Mi tutor Juan Albano Está encerrado ahí dentro Cumpliré mis órdenes Así que callados ¡Me escucharon! Esto es todo lo que pudimos reunir Espero que sea suficiente No, es un maldito pirata No se lo entreguen Suélteme Déjeme tranquilo No, otra vez ¡Vengan aquí, malditos! ¡Bernardo! ¡Cuidado! ¿Qué ves, Maylen? Es el caicáifilú ¡Bernardo! Maldito Sousan ¿Dónde te encuentras? ¡Al mar! ¡Por ahí! ¡Ese maldito niño! ¡Ve por él! ¡Bernardo Sousan ¡Bernardo Sousan ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta aquí? De bote en bote ¡Bernardo Sousan? ¡Bernardo Sousan? ¡Bernardo Sousan? Se dedican a los que se dedican a la ciudad de Bote ¡Bernardo Sousan! Creo que podemos dirigirnos a Río de Janeiro y visitar nuestra embajada Tranquilo señor, dejemos que nuestro capitán haga lo suyo Está bien, pero, ¿y si volvemos al barco? ¿Qué haremos cuando estemos ahí? Haremos preguntas Venga conmigo, anciano ¡Suelten las abarras! ¡Vamos! Bueno está hecho Van camino a Río de Janeiro para establecer el incidente Me estaba acostumbrando al cónsul Doce marineros amutinados ¿Cómo lo lograste? Yo solo soy una pieza menor dentro de todo esto, caballeros Digamos que para quien trabajo tiene mucho dinero Deja de jugar, Sonsan, somos hombres viejos ¿Qué hacías en ese barco? ¿Desde cuándo nos sigues? Yo no gano nada con esto, solo soy un hombre al que le cobran una deuda ¿Quién es el que pagó a esos marineros para amutinarse? Capitán, yo estoy retirado, jubilado Pero estás aquí por algún motivo Ustedes saben que vengo por las espadas de madera Creo que sé dónde debemos ir Estaba sola y no pudiste continuar Si a tu camino ya llegó la oscuridad Él ya luchaba contra con este metal No hay nada con esto, solo soy un hombre al que le cobran una deuda